Hola chicos, mirad, como os comenté en redes sociales me había llegado la caja de Nestlé, ¿vale? Disfruta de los pequeños momentos. Aquí veis más o menos lo que tiene. Ya sé que lo colqué hace días, pero una cosa por otra, he estado haciendo el vídeo desde esta voz y unas cuantas cosas actualizando, bueno, que me he liado y no he tenido tiempo. Bueno, el otro que llegó de las frutas es lo colgué, por cierto, mis peques no se lo han querido dar a ningún otro bebé porque les encanta a ellos, entonces, pues bueno. Nestlé y Yogolino. Estos son tipo como yogures adaptados para los pequeñajos, ¿vale? A partir de seis meses. Están estos, que son más estrechitos, ¿los veis? Y luego, a ver qué hay aquí, esta es la otra versión de Yogolino, natural. Vale. Decir que a mis hijos los yogures, al final, cuando compro de sabores, les gustan más al final los naturales o naturales azucarados, ¿eh? Tanto de esto como de cualquier marca. Vale. Los Yogolinos son para bebés, como os he dicho, veis, este es mucho más gordito. Estos son más pequeños. Vale. Estos vienen, tres vienen de pera y tres de manzana. Bien. Pues está bueno, pero a mis peques ya son grandes y estos yogures ya no les hacen tilín. No sé por qué. Les gustan más los yogures, yogures de mayores. De mayores. Vale. Yo hace tiempo que estoy recibiendo los productos de Nestlé y mis hijos ya son más mayorcetes. Entonces, estos productos, pues, los damos a amigas que tienen bebés. Porque ellos ya, pues, se les quedan, pues, son más per chiquitinas. Pero estos de Yogolinos, no les acabo de cuajar. O sea, os mentiría si dijera que les gustan. No acaban de cuajar. Les prefieren un yogur normal. A ver. Estos son... Pero miradlos. Estos de chupar, sí. Es lo que os conté en el otro vídeo. A ver, los de las frutas, al final, ¿os acordáis que os dije que normalmente les gustan los de chupar? Y claro, como ya están más mayorcetes, no quieren los de cuchara. Bueno, pues, no sé si ha cambiado la receta a Nestlé o qué. Pero vamos, que no se les han querido dar a nadie. Las dos versiones, ¿eh? El de siempre, de Nestlé. Y luego el bio. ¿Qué ha venido? Bueno, les tienen ellos. Bueno, y sabes lo que hacen con estos de chupar. Bueno, mira, son como estos, los de frutas. Que a mi hija le encanta este modelo. Estamos hablando de una niña que ya tiene nueve años, ¿eh? Pues bueno, cuando nos vamos por la tarde a hacer las extraescolares, les meto un sándwich. Y me piden que les meta estos de chupar. Y les encantan. Los de frutas sí les gustan. Tanto los de chupar como los de cuchara. ¿Vale? Los yogolinos, estamos ya hablando del pequeño, porque la mayor. Fíjate, con nueve años ya es mayor para esto. Pues los yogolinos no les acabo el tertilín, pero los de chupar sí. Y la entrega que he tenido yo siempre es si será la misma receta o no será la misma receta. O exactamente el mismo producto. Mira, estos son los de frutas. De frutas todavía tengo porque me llegaron un montón y les ha encantado. Vale. Ah, esta versión amarilla sí, también me llegó. También me llegó la naranja y el amarillo. Y los yogolinos están multifrutas, plátano... Ah, mira, dos de multifrutas, dos de plátano y dos de plátano y fresa. Y los otros son estos y tal. ¿Vale? Voy a separar esto porque al final no hay manera. Vale. Las galletas. Galletas para los peques. A partir de doce meses. Bueno, decir que en todos estos productos, Nestlé, quito la grasa de palma. Que no me canso de decirlo, porque estaba hasta las narices de ver cómo había productos para bebés que pudieran tener grasa de palma. No hablo de esta marca de hablo, de todas. Nestlé ha quitado la grasa de palma en todos los productos. ¿Vale? Madre mía, esto le encanta a mi hijo, tenga la edad que tenga. Son los que vienen las leches, que son leches de continuación, pero vienen ya con los cereales. Les hay en brick. Había uno que era especial para por la noche, que no sé si se sigue haciendo. Y bueno, y están los bricks tamaño de leche normal. Bueno, pues esto se lo tengo que quitar a veces cuando me ha mandado un Nestlé cajas grandes, que os he enseñado hace tiempo. Bueno, porque mi hijo podría coger un brick y bebersele entero de lo que le gusta. Digamos que tiene la leche con los cereales disueltos, pero si tú compras los cereales sueltos y los disuelves, no te quedan así. Siempre, por poco grumo que salga, algo de grumo sale, ¿no? Pues en esto no sale grumo, entonces les encanta. Y además es una consistencia como pastosa, pero sin llegar a ser papilla. Bueno, una pasada, ¿eh? Les encanta. Estamos hablando del niño. La niña ya es muy mayor para esto. Y estas son las galletitas. Mira, para que empiecen los niños con las galletitas a partir de seis meses. Mira, no son iguales. Estas son a partir de seis meses, que son las típicas galletitas, vienen alargadas para que el pequeñejo lo pueda coger mejor, partirlo por la mitad. Pero bueno, la forma esta alargadita es una gozada para que los bebés lo cojan. Mira, para que lo unten en el biberón. Si quiere, que entra por el biberón. Pero lo ideal es para que lo pueda coger con su manita. Y estas son a partir de doce meses. Están morecas, ¿eh? Morecas, morecas. Las galletas les gustan mucho. Y decir eso, que no lleva grasa de palma. Ni los cereales, ni las galletas, ni nada. Todos estos productos a mis hijos sí que les encantan. Los de frutas, vamos, les pierden. Ya os digo que por la tarde nos vamos a hacer las extraescolares. Y en vez de llevar una fruta, pues les encantan estos porque lo abres y ya está. Y yo lo llevo en el coche. Cuando lo toman los niños, hay frutas que se te acaban poniendo malas. Los pretanos se ponen negros. No lo quieren porque dicen que está malo. Esto no se pone malo porque no hay que conservar en frío. Les encanta. ¿Qué es mejor cuando estás en casa que coman fruta natural? Desde luego. Pero bueno, están comiendo fruta cuando vamos por ahí. Los yogurinos de chupar les gustan. ¿Esto es de cuchara? Se supone que es el mismo producto que este, pero no es lo mismo. Así como las frutas, aunque sean de cuchara, se las comen en casa. ¿Sabes cuando alguna vez han comido los potitos de frutas por la noche antes de la cena? No después, antes de la cena. Mientras les preparo la cena, les encanta comerse un potito de esos grandes de frutas. Pues ya digo, y los yogures estos, sin embargo, se les ha dado alguno que tenga bebés porque no les hacen dar totilín. Y que para gusto los colores, ¿eh? Bueno, pues esta es la caja que me ha mandado Nestlé. ¿Cuál es vuestro producto preferido? ¿Cuál es vuestro producto preferido? Esta es la caja que me ha mandado. No more worries, let's get settled, baby Lay here if you want to Cause you're safe with me, so Just stay with me, oh Until every day it's like a hard stay I'm sleeping if you want to Relax, unwinding Kick back, baby 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 Kick back, baby